¡A la wallet! ¿No quiere coger? ¿No quiere cargar? ¿Por qué? No sé. ¿Cuántos son? ¡Ay, qué pena! ¿Qué trae de cómodo? ¡Qué trae de cómodo! ¡Qué trae de cómodo! ¡Qué trae de cómodo! ¡Qué trae de cómodo! ¿Contra Alianza FC? ¡Listo! ¿Fecha qué? A los costeños. Es un día muy especial. A la tita. Yo desde chiquitos y nos traba con nuestro... Gracias a... Entonces este... Es dedicado a la tita. Amparo. Buenas, buenas. Buenas tardes. Uy, gracias, gracias, gracias. La gloria eterna. Y... Un saludo. ¿Cuál es mi? Novoy la... No voy a traer. ¿Para qué? ¿Se quedó? No, lo voy a traer. ¿Cuál es tu dólar? Es un saludo. ¿Y tu tomarece? ¡Listo! ¡Como bien! Con la tita. Con la tita. Con la tita. Con la tita. ¡Para que la tita. de una entonces me pasó por 7 hoy 3 0 3 0 3 0 3 0 todo marcado 2 1 a esa hora que está seco 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 1 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¿Y con...? Parecía fuera un lugar que hace que hacía de llegar que te alianza... ¿Ahí está grabando? Sí, sí, sí Pero... Pero ahí en el gol de Patriota... Aunque el pase es muy bueno, pero... Nos dejó... Pero bueno, tenemos 40... ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¿Van la tarjeta? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Muy, pues... Bueno, ya se acabó el partido Nos vemos en miércoles Entraba y centraba y centraba El centro no funcionaba y seguía centrando Regalamos dos puntos Está frío Partidazo Nos vemos en el próximo video Tranquilos, cualquier comentario Yo lo respondo en la caja